Ustedes saben, en esta época de cuarentena aún no se pinta ni nada de eso. Hola amigos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Katy y en este video les voy a mostrar mi colección de botones de Michael Jackson. Así que espero que te guste y que por supuesto te suscribas a este canal enfocado a puro Michael Jackson. Vamos a empezar con este. Este, todos estos botones los he comprado en los tributos a Michael Jackson que se hacen aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues este es uno de Thriller. Para los que no saben qué son los botones, que no creo que haya alguien, pues son unos como unos prendedores. Entonces ya puedes ir muy Jackson por las calles. Este es uno de mis favoritos porque como que la imagen se ve un poquito mejor. Y se ve súper guapo aquí Michael Jackson, aparte lo puedes combinar con un outfit en negro con rojo. El siguiente es este. Está como muy desfigurado Michael, se ve como muy raro, como si hubieran agrandado mucho la imagen. Pero pues también, por qué no, es para la colección, tú lo puedes poner en tu mochila. Estos botones los encontré como por eso del 2012, 13, o sea ya cuando no usaba mochilas de esas de secundaria. El siguiente es de Billie Jean. Miren qué hermoso se ve con el guante y el sombrero a lo Billie Jean. Y hasta estoy escuchando de música de fondo el solo de Michael. Y pues este también está en rojo. Miren aquí podemos poner uno. Y algunas modas por allá por el 2009 de ponerse ciertos botones así. Bueno, el siguiente es este chiquito cuando Michael era chavito, era morenito. Bueno, no me gusta que en gran parte de los posters o de las revistas le pongan esto que es 1958-2009. Y no quiero recordarlo. Algunos tienen el broche más reforzado, ¿verdad? Porque otros sí lo tienen súper corriente. Este, no, sin duda, este ni siquiera me lo quiero poner porque se vaya a hacer feo. Está súper bonita la imagen. A ver, adivinen de qué disco es. Este disco que simplemente se llamó Michael. No lo compré porque salió después de que Michael partió. Aparte lo promocionaba Sony o algo así. Entonces yo dije, no van a seguir lucrando con mi ídolo Michael Jackson. Y pues una gran amiga que le mando muchos saludos. Se llama Rebe. Me pasó este, todo el disco para podérmelo descargar. Y no le voy a dar más dinero a ganar a Sony, ni si como a quien sea la productora. Otro chiquito que dice Long Life The King. Ya está un poco maltratadón porque pues, no sé, parece que alguien lo hizo así contra el piso. En fin. ¿Se han dado cuenta que todos los que tengo son color rojo? ¿Por qué será ahí? ¿Esta era una onda muy emo? Tengo muchos dijes. Una parte los tengo en mi departamento y otros aquí en la casa de mis papás. Porque esta es la casa de mis papás. Pero como estamos en cuarentena, pues obvio que estoy aquí, ¿no? Es una plaquita que dice Michael Jackson. Este es el más especial, el más bonito. No me acuerdo dónde lo compré. Parece que también en un tributo. Pero chequen la calidad. Está súper bonito. Es la MJ con la corona y unas alas. Se ve súper increíble. Solo que no ha habido ocasión para poderlo portar. Ya saben, aquí con un vestidazo de aquellos y ponerme mi supervigio. Y pues nada amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima.